Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesse. En este video les quiero traer las últimas noticias sobre el nuevo paquete de estímulo económico de 1.9 trillones de dólares y también el tercer cheque de estímulo económico de 1.400 dólares. El día de hoy, por la mañana, muy muy temprano, allá en el Senado, en Washington, aprobaron la resolución presupuestaria que les da a los demócratas en este momento un paso adelante para aprobar este nuevo estímulo económico sin el apoyo de los republicanos. Les quiero presentar toda esta información para que sepan qué es lo que está pasando en este momento. Por otra parte, muy muy importante, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Esa propuesta de aumentar el salario mínimo a nivel federal a 15 dólares por hora, oficialmente lo han sacado de este estímulo económico. De hecho, hasta Bernie Sanders dijo que es mejor esperarse porque en este momento durante la pandemia no está, este, bueno, no ayudaría la verdad a las personas porque realmente afectaría más a la economía. No se preocupen, les tengo toda esta información en este video y les recomiendo que por favor no se despeguen y quédense hasta el final para que no se van a perder esta información. Pero primero, nomás le quiero mandar muchísimos saludos a Leo Jiménez y también a Aura M, ya que fueron de las primeras personas que comentaron en el video anterior. Amigos, no se olviden de suscribirse a este canal, dejar un grande like, compartir el video y prendan esa campanita de notificaciones para que sepan cada vez que subimos un video. Dicho eso, vámonos a los temas de hoy. Amigos, como siempre, díganme en este momento de dónde me miran porque siempre tengo esa curiosidad. Y bueno, la información que les quiero presentar en este momento se va a hacer más fácil si nos vamos a la computadora porque les voy a enseñar todos estos detalles para que sepan exactamente lo que acaba de suceder y también para que ustedes lo puedan leer. Como sabemos, por la mañana acaban de aprobar esa resolución presupuestaria que le está dando ya a los demócratas un paso muy importante hacia adelante para aprobar este nuevo estímulo económico. También, amigos, cuando termine de presentarles, les quiero presentar esa fecha límite importante para cuando los demócratas quieren aprobar esta nueva propuesta de 1.9 trillones de dólares. Así que no se despeguen y vámonos a la computadora. Amigos, antes de continuar, yo les recomiendo una aplicación que se llama Ibara, donde cada vez que ustedes vayan a sus tiendas favoritas de compras, por ejemplo, la Target o la Walmart y escanean su recibo usando esta aplicación, ustedes van a recibir cashback. Si descargan la aplicación el día de hoy, ustedes podrán recibir hasta 20 dólares de bienvenida, pero tienen que usar la aplicación. Amigos, yo se les recomiendo esta aplicación y está en la descripción. Bueno, amigos, se me va a hacer más fácil presentarles esta información tan importante que acaba de suceder el día de hoy, viernes 5 de enero por la mañana. Pongan mucha atención porque oficialmente, como pueden mirar aquí, el Senado acaba de aprobar la resolución presupuestaria mientras los demócratas en este momento se apresuran a aprobar el proyecto de ley de alivio del coronavirus. Déjales, presento toda esta información para que sepan qué fue lo que sucedió y también qué es lo que incluye, que es muy, muy importante. Entonces, amigos, el Senado aprobó una resolución presupuestaria el día del viernes tempranito, avanzando hacia la aprobación del proyecto de ley de alivio del coronavirus, que quieren aprobar los demócratas de 1.9 trillones de dólares después de un maratón de votaciones sobre docenas de enmiendas. El video que les saqué por la mañana, amigos, les expliqué todas esas enmiendas que habían hecho, porque sí, literalmente los políticos en Washington trabajaron durante la noche y aprobaron muchísimas cosas y vinieron votando por muchas cosas. Una de ellas, verdad, que es muy, muy importante, viene siendo el tercer cheque estímulo económico de 1.400 dólares, porque llegaron a un acuerdo que ese tercer cheque estímulo económico de 1.400 dólares se le va a venir mandando a las personas, verdad, de ingresos menores a las que habían mandado anteriormente, verdad. Entonces, los demócratas aprobaron 51 a 50 en el Senado dividido en partes iguales, ya que la vicepresidenta Kamala Harris tuvo que emitir su primer voto de desempate. La votación de la línea del partido después de aproximadamente 15 horas, fíjense, amigos, 15 horas de considerar enmiendas políticamente espinosas subraya la división en el Congreso sobre cómo estructurar el paquete de ayuda. Eso es muy importante saber, amigos, como pueden mirar aquí, apenas pudieron pasar esta resolución, verdad, presupuestaria los demócratas por la mañana. Entonces, si apenas lo pudieron aprobar, eso todavía, como pueden mirar aquí, eso la verdad, podemos ver cómo está todavía esa división en el Congreso. Aunque sí, obviamente los demócratas tienen el control de todo, verdad, pero hay que recordar los demócratas tienen el control, pero por la mínima. Continuar. La Cámara aprobó una medida presupuestaria el día del miércoles y la Cámara tendrá que volver a votar porque el Senado aprobó una versión separada. Se dice que van a venir votando el día de hoy. No se preocupen si viene sucediendo eso. Yo estoy aquí para presentarles esa información. Dicen, estoy muy agradecido de que nuestro caucus permanecería unido en unidad, dijo líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, después de la votación. No teníamos otra opción dados los problemas que enfrenta Estados Unidos y el deseo de seguir adelante y hemos avanzado. Sostuvo que esto fue una actividad vipardista porque la Cámara adoptó varias enmiendas escritas por senadores de ambos partidos. Y ahorita, amigos, no se preocupen, le voy a presentar qué es lo que incluye, obviamente, esta resolución que es importante. La aprobación de una resolución permitiría a los demócratas seguir adelante y esto es lo importante también con el proceso conocido como la reconciliación presupuestaria que permite al partido aprobar un paquete de rescate sin votos republicanos. Entonces, en este momento, nomás para aclararles, los demócratas sí han dado un paso muy, muy enfrente para tratar de aprobar los 1.9 trillones de dólares que quieren aprobar para el nuevo estímulo económico sin el apoyo republicano. Si bien el presidente Joe Biden ha dicho que espera obtener el apoyo de los republicanos para el plan de ayuda, los demócratas han comenzado a establecer el marco para aprobar la propuesta lo antes posible sin el apoyo partido republicano. Bueno, haz de cuenta que en este momento, por decir, Joe Biden ha dicho que sí, espera que sea vipardista, espera que los republicanos, ¿verdad?, tengan su palabra en este nuevo estímulo económico, pero los líderes demócratas, haz de cuenta que dijeron, no creo, nosotros vamos a tratar de hacerlo lo más antes posible y lo vamos a tratar de aprobar por nuestra parte. Es casi, casi lo que han dicho los líderes demócratas a Joe Biden, ¿verdad?, que no van a ocupar o no quieren las opiniones de los republicanos, ¿verdad? Sin usar la reconciliación, los demócratas tenían que ganarse a 10 republicanos en una división del Senado 50-50. Eso, amigos, es lo que le estaban tirando los demócratas, porque obviamente, si al fin de cuentas, ocuparían esos votos de los republicanos, ocuparían 10 en total. Obviamente, ocuparían los 50 en total de los demócratas que en el Senado y más 10 de los republicanos, pero obviamente, casi se lo puedo garantizar, todos los republicanos no van a estar en favor. Por eso, los demócratas han dado este paso al frente para tratar de aprobarlo por su propia parte. Esto, amigos, aquí es lo importante. Si quieren ponerle pausa, ponganle pausa, pero es importantísimo lo que les voy a presentar ahorita. La resolución presupuestaria ordena a los comités que redacten una legislación que refleja el paquete de ayuda del COVID del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mientras se mantiene por debajo del objetivo de 1.9 trillones de dólares. Yo sé que dice billones aquí, amigos, pero así es como se traduce, pero es 1.9 trillones, ¿verdad? Obviamente, 1.9 billones no alcanza para nada. Pero bueno, los demócratas pretenden aprobar, entre otras disposiciones. Obviamente, amigos, esto es lo que quieren aprobar los demócratas. No más son ciertas áreas que son importantísimos. Obviamente, los demócratas quieren aprobar 1.400 dólares en pagos directos. Pero como se lo mencioné, el día de ayer votaron 99 a favor y 1 en contra para que ese tercer pago directo en cheque de estímulo económicos sea solamente para aquellas personas que tienen ingresos bajos, porque han dicho que hay personas que ganaban hasta 300 mil dólares por año vinieron recibiendo algo de pagos directos. Por eso quieren bajar esa cantidad para quién va a calificar para esta nueva, la tercera ronda del cheque de estímulo económico, ¿verdad? Obviamente, en este momento no tenemos esas exactas, bueno, cifras. ¿Quién podría calificar? Pero sí les puedo garantizar, amigos, a lo que ellos han dicho, ¿verdad? Es que sí van a bajar esa cantidad de quién va a calificar. También, amigos, quieren incluir un beneficio de desempleo de 400 dólares por semana hasta diciembre. En este momento, obviamente, son 300 dólares a nivel federal más el estatal, obviamente. Y realmente, amigos, en mi punto de vista, esto es lo más importante para ayudar a las personas. Obviamente, esos pagos directos de 1.400 dólares sí les caería bien a muchísimas personas. Pero ojo, esos 400 dólares por semana hasta septiembre les ayudaría aún mucho más, porque ya estamos pensando, ¿verdad? Si son 400 dólares por semana por parte de los demócratas que quieren aprobar, ya estamos hablando de 1.600 por mes. Que, haz de cuenta, las personas estarían recibiendo a nivel federal, nomás sin contar el estatal, estarían recibiendo, haz de cuenta, ¿verdad? Un poquito más de un cheque de estímulo económico mensualmente hasta septiembre, ¿verdad? Dígame, ¿qué opinan ustedes? Si ustedes piensan que estaría mejor este desempleo a 400 dólares por semana en vez de los 300 dólares que están andando ahorita, dígame qué opinan. También, amigos, ellos quieren aprobar 350 billones en ayuda del gobierno estatal y local y tribal. También quieren tener un programa nacional de vacunación contra el coronavirus de 20 billones de dólares. Quieren también aprobar 50 billones para las pruebas del coronavirus. Quieren poner 170 billones para las escuelas del kinder a 12 e instituciones de educación superior, como los colegios, las universidades y todo eso. También quieren crear un fondo de asistencia para alquiler y servicios públicos de 30 billones de dólares. Eso, amigos, es muy, muy importante también. Obviamente, muchas personas en este momento, ¿verdad? Están en riesgo o en limbo de que los vengan sacando de sus hogares. Obviamente, es lo más importante porque si esta situación del coronavirus y de la economía se viene metiendo a los bienes y raíces, al real decir, aquí en Estados Unidos, podría derrumbar totalmente la economía. Por eso siguen aprobando y siguen proponiendo que inyecten más dinero para los servicios, para la asistencia de alquiler. ¿Verdad? Que es muy, muy importante. Y es más, en este momento ya muchos programas sí están ayudando a las personas para pagar su alquiler. Si quieren que yo haga un video otra vez para darles más detalles sobre cómo pueden aplicar y todo eso, díganme en los comentarios. Estoy aquí para ayudarlos. También, amigos, varias enmiendas se aprobaron durante la serie de votaciones, aunque muchas fueron vagas y no estaban claros cómo afectaría la legislación final. Incluyeron una medida para evitar que las personas de altos ingresos reciban cheques de estímulo, una para establecer un programa de subvenciones para restaurantes y otra para prohibir los aumentos de impuestos a las pequeñas empresas durante la pandemia. Entonces, amigos, esto fue lo más importante que ha sucedido en este momento. Obviamente, nada está aprobado, ¿verdad? Nada de ayuda viene en camino. Apenas han dado ese primer paso. Amigos, como han escuchado, eso fue lo que ha sucedido en este momento y lo más importante es que ya han aprobado esa resolución presupuestaria que tienen que votar en este momento ya en la Cámara de Representantes, ¿verdad? Pero bueno, cambiando un poquito el tema, nomás les quiero presentar información importante sobre ese aumento salario mínimo a $15 por hora. Entonces, el plan para aumentar el salario mínimo federal ha sido de $7.25 y lo han querido aumentar desde el año 2009. Fue eliminado después de que los senadores respaldaron una enmienda del senador John Ernst, un republicano del estado de Iowa. Propuso prohibir el aumento de salario mínimo federal durante la pandemia cuando muchas pequeñas empresas están sufriendo. Realmente, amigos, eso sí tiene mucha razón porque imagínense las pequeñas empresas que apenas pudieron mantenerse a flote durante esta pandemia y si les vienen diciendo que ya tienen que aumentar ese salario mínimo a $15 por hora es para literalmente derrumbar completamente la economía aquí en Estados Unidos. Porque hay que recordar, la mayor fuerza cuando estamos hablando de la economía aquí en Estados Unidos es por las pequeñas empresas, ¿verdad? Eso ya se los había venido mencionando por semanas diciéndoles que el salario mínimo no iba a ser incluido. Y bueno, dicho hecho, lo acaban de sacar. Un salario mínimo federal de $15 sería devastador para nuestras pequeñas empresas más afectadas en un momento en que menos pueden pagar los dijo Ernst en el Senado. Lo más sorprendió a muchas personas es que el senador Bernie Sanders que es una persona, hay una política que siempre ha dicho que está en favor de aumentar los salarios mínimos a $15 por hora y siempre ha dicho que lo tienen que hacer y lo tienen que hacer. Lo que más les sorprendió a muchas personas es que Bernie Sanders votó en favor para que no aumentaran en este momento el salario mínimo. Obviamente eso sí es algo interesante porque Bernie Sanders hace una semana o dos estaba de todo dar para decir que sí aumentaran ese salario mínimo. Pero en este momento ya dio un paso atrás y dijo que aumentar el salario mínimo no iba a ocurrir de un día para el otro pero que iba a ocurrir durante los próximos 5 o 6 años, ¿verdad? Lo iban a aumentar este de poco a poco cada año pero todos modos al fin de cuentas sí están en favor de aumentar el salario mínimo. Pero bueno amigos, es toda la información que les tengo en el día de hoy. Si les ha gustado el video por favor suscríbanse dejen un grande like. Una pregunta que les tengo a ustedes en este momento ¿Ustedes piensan que sería justo que mandaran ese tercer cheque de estímulo económico de $1,400 solamente a ciertas personas? Porque en este momento todo indica que va a ser así. Es posible que muchos de ustedes que me están viendo a lo mejor ya no van a poder calificar por si tienen ingresos un poquito más altos. Díganme qué opinan ustedes sobre eso, ¿verdad? Pero bueno, lo único que les pido ya en este momento es que se cuiden y nos vemos para el próximo video.